Yo, a mí, me gustaría ser de otra manera, pero la verdad es que yo lo admito. Soy un petardo y probablemente con algún retardo, pero me gusta tirar los dardos a los bastardos de esta ciudad, de esta bendita ciudad. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero esta mala que me convierte en ágil y todo. Me da igual, me da igual, me da igual. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero esta mala que me convierte en ágil y todo. Es increíble, pero cada vez que toco esta canción, justo en esta parte, siempre en esta parte, el público empieza a tocar las palmas como así, como acompañando. Me pasa siempre. Impresionante, yo de verdad no me puedo explicar esto. Te lo juro que años que viva no entenderé este fenómeno. Y la gente se queda hasta el final, que es lo que jode. Yo, como espectador, admito que odio que me hagan tocar las palmas. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero estoy tan ágil que no me di cuenta. Tú me lo cuentas y parece fácil, pero al fin te cuentas. Soy un imbécil, soy un imbécil y un poquito frágil. Con lo que tú me das. Con lo que tú me das. Todo el mundo hasta el punto final. Con lo que tú me das. Falta poco. Lo que tú me das, baby. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero esta mala que me convierte en ágil y todo. Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Soy un imbécil y un poquito frágil, pero esta mala que me convierte en ágil y todo. Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Muchas gracias.